No me está quemando yo si no puedo seguir Me enamorás que la adversidad No puedo alcanzar Y tu húbo te da mi cogera Es un pensado desde el día que te vi Esto me está pasando por hoy Pero pasada cerca de mi Oye, perdí, yo que me destivo por ti Como la nicopina difícil de compartir Soy adicto a tu y hasta no te confías Me dice que está fuera de mi alcance Que contigo no tengo chance Que no me canse Entre los dos te llaman a su romance Porque somos del mundo tan distante Se quiere fruta prohibida Pero daría mi vida por darse una jodida La esperanza está sentida Si mi amor me ha dejado un par de vidas